Hola mis bellezas, ¿cómo están? Mi nombre es Aurora Elizondo y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo uno de los videos más pedidos por muchas, muchísimas de ustedes. Así que, si quieren saber cuáles son mis tips y cómo le hago yo para ser un experto en tacones, quédate y comenzamos. Quiero contarles que mi obsesión y amor por los zapatos comenzó alrededor de los 14 años, que fue cuando comenzaron los 15 años y que me invitaron mis amiguitas de la secundaria. Y yo sé que muchas de ustedes también comenzaron por los 14 años, así que si es así, dale una manita arriba y coméntamelo abajo para así yo saber si estamos en el mismo canal. Y bueno, lo principal, para todos ustedes que no han iniciado a usar tacones, que no saben, tienen que hacerlo de una medida gradualmente. Yo comencé con unos muy pequeños y fui aumentando el tacón a uno mediano hasta llegar ahorita a tacones que son muy, muy altos. El segundo punto que yo les quiero recomendar es que usen tacones que estén seguros. Así como este tipo de zapato que te cubre casi todo el pie, no uses este tipo que va a desbalancear tu pie. Este es muy seguro. Yo tenía este estilo de zapatos en la universidad y yo corría distancias muy largas y empinadas, chicas. Era como una montaña. Y con este tipo de zapatos te protege todo y con estos pues yo los usaba para la universidad. Así que yo te recomiendo que uses este estilo que está un poquito más tapado y no tan descubierto, que te dé seguridad al caminar. Para mí el usar unos tacones siento que es una de las armas más poderosas que tenemos nosotros las mujeres para vernos muy hermosas, sexys, con unas piernas torneadas. Por eso mismo hay que saberlos usar. Y la postura es súper importante cuando traes tacones. No eches todo tu cuerpo para enfrente, sino que lo eches un poquito para atrás, no tampoco completamente para atrás, sino de una manera que tus piernas son las que vayan a llegar primero y no tu cuerpo. También yo te recomiendo que toda tu fuerza la uses en tus piernas, en tu cuerpo y también puedes balancear tu cadera. Muchas personas dicen que no lo hagas como que muy, muy extremista, pero bueno, eso yo siento que ya es gustos de cada quien porque a mí me encanta menear las caderas y creo que a lo mejor es un poquito de más, pero como les digo, eso ya es gusto de cada quien. Algo que la gente siempre me ha preguntado es, Aurora, ¿cómo puedes durar desde principio a fin una fiesta? Ya hace 15 años, bodas, graduaciones. Yo jamás me he quitado los tacones, ni siquiera en mi boda. Y esto es porque yo no uso tacones nuevos, o sea, no los estreno en ese día. Yo practico y practico y practico en mi casa y los uso y a veces pues los uso en otras ocasiones. Muchas personas dicen que las plataformas son las indicadas como que para dar el siguiente paso. Lo que yo te puedo decir es que hay de plataformas a plataformas y me ha tocado porque yo me siento más segura en otro estilo de zapatos que en plataformas. Por eso mismo escógelas de una manera que no estén tan altas. La mejor manera de que te vuelvas una experta en caminar en tacones es practicar, practicar y practicar. Así que yo te recomiendo que pongas con un gis o una cinta una línea y de ahí vamos a partir para que tú empieces a saber caminar. Pon un pie delante del otro. No los cruces, pero tiene que ir uno delante del otro por la misma raya. Trata de mover un poquito tus caderas. Y sobre todo lo más importante que es tacón, punta, tacón, punta, tacón, punta. Esta es la manera indicada en la que tú puedes caminar. Y por último, quiero recordarles que los tacones nos hacen ver una silueta más hermosa y atractiva y unas piernas más largas y torneadas, pero no se vayan a olvidar de llevar sus flats en su bolsa porque créanme, esto las va a salvar de andar caminando como chenchas, así les digo yo, así como que con los pies todos abiertos porque ya no puedes más contigo misma. Y bueno mis bellezas, esto fue todo por el día de hoy. Coméntenme por favor a qué edad ustedes empezaron a usar tacones y qué es lo que más se les dificulta. Yo los quiero muchísimo. Les mando un besote y nos vemos hasta la próxima. Adiós.